Y en diciembre pasado la Liga Regional Overeña definió a su campeón después de un parate, volvió con el torneo Apertura 2021 y el equipo de Atlético Iguazú de Leandro Nalem logró salir campeón tras vencer en la final por penales a Racing de Villasbea. Y para recordar esto, estamos en comunicación con uno de sus jugadores, con el delantero Leandro Froes, a quien los saludo. Buen día Leandro y bueno, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy buen estar presente y bueno, estamos la verdad de estar presente muy tan preso en nuestro artículo que es mi primera vez en Chimera. Y más que nada agradecer a este momento de que hay gente que tuviera más confianza en cada jugador, en cada chico, a tratar de que se siente que cada uno va arriba. Y bueno, más que nada agradecido por ese artículo, gracias a ellos. Y a ver Leandro, después de ya estas semanas, ¿no? ¿Qué es lo primero que se viene a la cabeza en cuanto al esfuerzo y todo el sacrificio que han hecho para llegar a este título? No, la verdad, el sacrificio fue muy grande, el cantor de los tíos que están en cada... de los tíos... Y la verdad, el sacrificio fue muy grande, el sacrificio fue muy grande, el sacrificio fue muy grande, el cantor de los tíos... Y la verdad, el sacrificio fue muy grande, el sacrificio fue muy grande, el sacrificio fue muy grande, el cantor de los tíos... Y si me hará que eso fue un partido claro, y a pesar de que les consiguió atacar la OTA mucho, a que las visitaron, que las llamadas que querían escribir en arriba, la verdad que fue algo así, pero las garras que tiene cada vez que está abajo, le van a ponerle. Todo lo que se quedó en el clásico fue interesante. Más que nada, no fue nada, que me enteramos que siempre viene a mandar a lastigar, y después, en el partido mío de los pobres, que decían, no, un lado de tanto va a hacer ataúd, la verdad que, creo que eso es sencillo, porque nos conoceremos, pero no, a decirlo que se nos van a romper a alguien, la verdad que eso es sencillo, y eso mata al fin, la verdad que nos sorprendió, y esperando ver el partido, que hizo un defensor, que le agradezco, que no me partió a mí, no me partió a ningún fin, porque ahí los dirigentes le mandaron una quebrada a cada una, y eso la verdad que nos sorprendió, y el cantor en todo, pero después que nos encontramos, después de ir, vamos al tiro, y ahí se nos dio el plan. Así es, bueno, eso es lamentable que haya pasado, ¿no? Y volviendo al fútbol, ¿no? Sí, a ver también, porque fue local, y que nos volvieron a ir a laburar, y que le pasan esas cosas, la verdad, y la falta de respeto. Claro, claro, obviamente. Justamente con eso, ¿no? Bueno, ya mencionabas todo el sacrificio, pero me imagino que también habrá sido muy especial, porque después de lo que fue el parate, todos arrancaban con las mismas chances y las mismas dificultades, ¿no? Para jugar este torneo. Sí, la verdad que hasta la última fiesta tuvimos un parejo en todo, además, hoy tiene equipo, estamos todos, ¿vale? Él perdía, perdía la punta. Y por suerte tuvimos la chance de jugar con la semifinal y perdimos, y por suerte pudimos ganar los puntos. Y afavorante, porque él tenía una forma de incluirlo, todo, limpia, y yo venía jugando el federal encima, y la verdad que hicimos un buen partido contra limpia, y ya, y eso no se nos vio. Claro. Pero, no, pues, cuando tenemos el partido, no podemos creerlo, igual que los chicos, yo no bajaba. Acá llegamos, no puede ser, y pues, el otro día, nos llamó, ni, le quedó, había una posibilidad que podíamos ganar los puntos, no sé qué. Y así fue, gracias a Dios, era para nosotros, y ahí estuvimos en la final. A ver, ¿qué recordás de esa definición por penales? Porque en un momento ustedes estuvieron abajo en la definición. Sí, sí, exactamente. Y encima, en su partido, nosotros bien, tuvimos un par de flotas claras, y ellos nos ayudaban, y le hicimos luego el front, y después nos sentimos físicamente claros, y nosotros, sinceramente, nos entrenábamos, los que llegan antes eran dos o tres tipos que podían, y cuando uno podía, yo laburo a veces a la noche, y todo lo que podía, iba. Y eso se les planteó todo, sabíamos. Y bueno, y pues, yo creo que se nos empezamos a caer, nos empezamos a caer a pedazos, y se nos venían a caer también, que ya tuvimos tres finales, dos iniciales, dos viernes tales, y así, y cuando nos empataron, ahí, sí, nos miramos dentro de cada uno, y decíamos, ¿qué va a ser otra vez, otra vez? Y ellos, con uno menos, por decir que tenían dos horas más. Y encima, yo desde una, ahí andaba 90 minutos, Valermo, el central de nuestro, derró otra, y ahí nos queríamos, y ellos estaban confiados, y no querían dar el final, porque me gustaba que ellos, no vamos a para el final, y le ganamos, que ganamos. Y cuando fuimos a penales, ellos empezaron a, ellos empezaron a patear, y después, Fabi Guerra, que era una nuestra, y el otro, ahí, y ahí había ventaja, uno arriba. Y encima, en el último penal, se nos fue para seguir, y a Ramo quedamos afuera. Claro. Claro, a ver Vos que tenés experiencia Uno más te recuerda y te llevó a conocer Por tu paso por ex alumno Y lo que fue ese federal Creo que dirigió por Carlos Marzug De allí hasta aquí Claro, claro También allí Bueno, desde esa época hasta aquí Que ha cambiado mucho el fútbol obereño Porque hoy, bueno, decía Todos los sacrificios es como si Todo sigue igual en el tiempo Sí, muy mal Lo fundamental es estar en ordenado Te das cuenta Uno más de esta temporada Te das cuenta que hoy día La 90 minutos está bien Y yo ahora que te lo conozco Estábolo, se caras de cuando está entrenao Cuando no Yo, en el tema Tengo que tan matas Leas, ha tapes Ata aire Y encima los penales Si, él te va a wunderbar un penale Y ya, 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 ya decidió patiar Cómo le oyó a las chicas M uno no querían patiar Karena habían recibido compremisos Pero Es pur ¿Qué se hace? Claro Y bueno, la verdad que el jugador de Erena hoy en día, los chicos brazan más físicamente que nosotros, acá tenemos, acá tenemos, podemos terminar, los chicos, los campeones que atacaron, no son una ura ni se nos complican mucho. Claro, y con esas dificultades, ¿crees que es posible repetir el título? O si es que se le da la clasificación al provincial, ¿pelear algo en el provincial? Sí, en el mismo plantero, nosotros queríamos la final del provincial. Sí. Pero vimos por errores nuestros, y están los mismos chicos, porque en el año de todas las finales que perdimos, están los mismos. Y ahora creo que hay una invitación en el provincial, y es así, todos los chicos, se van a poner un poquito más fuerte y van a entrenar. Si no pueden, a la hora que se entregan el club, van a entrenar a su arte, porque sería lindo volver a poder producir el iguja. Y el hincha se tiene que quedar tranquilo, que ustedes, con dificultades o no, van a dar siempre lo mejor. Exactamente. Y sí, le habíamos hablado a otro estudiante, en el acuerdo que le prometió a lo que podíamos hacer, y que la vecina, es que todos quieren seguir, y la mayoría de los tipos que fueran en las nubes, de las inferiores, estamos. Yo, claramente, yo salí de decir así, y el periódico previsto anteriormente, un ser de la vecina. Así es, ojalá puedan pelearla hasta el final, ¿no? Así, para la, no sé si la mitad del pueblo, pero por lo menos una mitad o una parte de Alem estará más que contenta. Sí, claro, sí, es que el periódico es bastante hincha, a pesar que, por ahí, primera vez que salió campeón, pero cuando vemos alguna partida hay mucha gente, y la diversión a los jugadores, y la diversión a los jugadores. Hay mucha gente que van a lanzar, y familia, y no tanto, la diversión a los jugadores, pero muchísima gente. Sí, se pudo ver por fotos, eso es lo bueno, retorno al fútbol, retorno con todo y bueno, en esta ocasión tuvieron la oportunidad de levantar la primer copa tras el parate justamente ustedes Sí, me ha pasado después del año que me iba a costar más, después del año que me ha costado al fútbol, me ha costado el mismo año, pero después de la época que hay acá, me hicieron lo mismo, me ha costado Claro, exactamente Cuando jugamos contra Dominique, hasta un pan ha ido, tú sabes que están en el entrenador, se lo prendieron en el partido que es lindo, como jugamos, pero ahí nos falta sí, básicamente, obvio nos falta, pero la verdad es que tenemos un buen equipo Y bueno, esto también pasaron con muchos clubes, eso es lo bueno Perfecto, bueno, claro, buenísimo eso, porque entonces se promete una linda liga obereña, ¿no? Leandro, bueno, ya tenés tus años encima, ¿no? ¿Para cuánto más tenés? Con tus años encima de trayectoria, ¿para cuántos más años hay de Leandro Froese en la liga obereña o en otra liga, no sé? Sí, no, no, yo me dedico a uno de esos clubes que tengo el tonto, siempre que te he llegado a la mano No, y no, pero yo te... yo no sé igual yo como en ese día, de hecho, yo no soy capaz de irme, pero yo no soy... Yo no sé, me estaba clara, me hacía probado en todos lados, y lo tuve, todo lo abenacimiento para eso Claro, claro Yo no estoy bien, es que me viera salir algo de la amiga suya Yo he oportunidad de siempre, de ahí siempre a estar Los míos me gustaría jugar a otros, pero ya no vale Y me saldí esa oportunidad, es que me gustan Yo me he dicho que con los 5 años, con las que atacaron los dos Claro, ojalá se te dé Leandro porque por ahí nos tuvimos desde aquí Desde Garpa, desde Posadas, ver la oportunidad de verte jugar todos los días Pero uno recuerda, como te decía, a ese ex alumno que por ahí es el que más siguió Y tenía lindo equipo y hacía una, cuando Polakito los ponía Hacía una buena dupla con Yegros Tejada, creo que si no me equivoco Sí, un abrazo de Yegros, un saludo a Yegros y a Gómez, un abrazo de Cali San Martín Claro Lindo equipo fue ese, porque, a ver, ustedes no eran los favoritos a eliminar a Brown Cuando llegaron, creo que al... Perdón, ustedes no eran favoritos a clasificar, Brown sí E incluso ustedes jugando a Cali, lograron terminar creo que segundo Y Brown tercero en ese grupo Ah, y yo le hice el don a Gatián Claro, sí, sí Ah, y yo le hice al dos, está bien, perdón, le ganamos una cera en Gatiá Sí, sí, ese día de... que llovió un ratito, hubo sol, llovió, fue un día bastante caluroso Ah, creo que sí Bueno, Leandro, bueno, felicitaciones por... felicitaciones atrasadas, ¿no? Pero por el título a vos, al equipo, y bueno, ojalá, como decías, se te dé la chance de... De mostrar lo que sabés, y bueno, vamos a estar siguiendo allí lo que pasa tanto en la Liga Obreña Lo que pasa con Iguazú, y lo que va pasando en tu carrera Gracias, Leandro, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes por estar y... Y llegar en los minutos a... Poder demostrar que no es el club de Iguazú Es un equipo, como dicen acá, mucho del club de Barrio Y hoy en día, el club de Barrio... Estaba demostrándolo con los diferentes chicos que tienen Y hoy en día, está casi difícil tener sus trucos Y ahí mismo está, el club de Barrio es un estrello Y ojalá, Dios quiera, se puedan tener más físicos Y cuando sea yo, desde el futuro, ¿no? El chico que va a estar ahí, desde acá, de Barrio Habla mejor con el chico, y ahí muy bueno, chico Yo soy Andrea Caner, y me estoy En el interior de un chico, sobre todo, ¿no? Ojalá, ojalá que así sea Bueno, gracias, Leandro, y bueno, que tengas una buena noche Y bueno, un buen campeonato para lo que viene Vale, muchas gracias, un abrazo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!